les habla el ingeniero ronald gabriel soto desde la ciudad de chichigalpa del país nicaragua en esta ocasión vamos a realizar el diseño de una viga de concreto reforzado como podemos ver por acá hemos elaborado una hoja excel para en este caso facilitar lo que son los cálculos verdad a la vez también esto está dirigido pues para que el oyente verdad o el que está viendo este vídeo ya sea alumno ya sea profesional pues muchas veces es importante verdad conocer cómo funciona este programa excel está enfocado a la programación en excel también verdad tiene que ver con la clase de concreto reforzado el concreto reforzado 1 y también con el manejo del software sat 2000 verdad ya que los cálculos que hagamos por acá pues vamos a comprobarlo en el programa sap para que el profesional que está buscando también información sobre el uso y manejo del programa sap 2000 para el análisis estructural o diseño de elementos de concreto pues pueda observar este vídeo y aprender de este verdad que lo que se espera entonces procedemos primeramente explicar la hoja cómo se crea verdad cómo se hace para programar estos cálculos esta viga como podemos ver nosotros por acá es una viga simplemente armada verdad simplemente reforzada ya que podemos observar aquí que solamente tenemos acero en el área de tensión ya no hay acero en el área de compresión verdad que la parte superior ahora para aplicar el código que vamos a emplear en este ejemplo en este caso del código la norma bs 81 10 del año de 1997 como podemos ver por acá verdad entonces los datos que nosotros vemos por acá que van a estar dentro de este color amarillo en este cuadro amarillo pues son datos que vamos a dejar que el usuario ingrese estos estos cuadros en blanco pues el programa va a ser capaz una vez que nosotros programemos de calcular todos los resultados que necesitamos verdad hasta llegar al diseño del área de refuerzo por tensión que lo que vemos por acá y también lo que es el refuerzo por cortante verdad que es lo último que vamos a llegar por este lado ya entonces aplicando ese código vamos a explicar también cuando vamos según el código verdad que estamos empleando cuando lo vamos a analizar como una viga simplemente reforzada y cuando como una viga doblemente reforzada procedemos iniciamos primeramente en ingresar la carga acá ya sabemos que esta carga muerta va a obedecer a un ancho tributario verdad que ustedes van a definir cuando estén haciendo el análisis el ancho tributario pues ustedes lo definen en este caso nosotros vamos a poner acá por cuestión de ejemplo una carga uniformemente distribuida en este caso de 10 kilómetros por metro de igual manera la carga viva cuando ustedes la calcula pues tiene que ver con un ancho tributario verdad en este caso vamos a poner 25 kilómetros por metro el ancho de la viga pues una vez que ustedes predimensionen la viga verdad vamos a revisar acá y vamos a diseñar el refuerzo aquí vamos a ponerle 250 milímetros o sea 25 centímetros verdad o 0.25 metros que lo mismo también en el peralte de la viga le vamos a dar acá 500 o sea 50 centímetros lo que es lo mismo 0.5 metros acá el peralte verdad efectivo es esta distancia que nosotros vemos por acá que está medida a la parte superior de la viga hasta el centro de las varillas de refuerzo verdad en este caso va a obedecer al recubrimiento que yo tenga acá el recubrimiento es desde el centro de la varilla hasta la parte inferior de la viga si nosotros damos un recubrimiento de 60 milímetros entonces el peralte efectivo serían estos 500 que tengo de altura menos los 60 que tengo de recubrimiento y vamos a tener entonces un peralte efectivo de 440 milímetros como podemos ver por acá podemos calcular la inercia de la sección de la viga en este caso nosotros no vamos a utilizar la inercia pero es importante porque ustedes aprendan cómo se calcula ya que pueden utilizarlo en un caso más adelante verdad de esta misma viga que debamos emplear este este valor aquí podemos calcular la inercia la inercia según la fórmula va a estar dada como la base por la altura al cubo entre 12 pero me la piden metros a la 4 si se fijan por lo tanto voy a colocar acá la base por la altura al cubo esto entre 12 pero como me la están pidiendo en metros a la 4 entonces ya sabemos nosotros que un metro tiene mil milímetros por lo tanto vamos a dividir entre mil pero como está la 4 pues igual le damos a la cuarta y ahí tenemos la inercia de la sección verdad en este caso sería 0.002604 metros a la cuarta la longitud de la viga vamos a darle a cada 580 por ejemplo esa longitud pues el claro libre verdad que tenga la vida en este caso vamos a darle 580 metros el módulo de elasticidad del concreto en este caso vamos a utilizar un módulo de elasticidad de 25 por 10 a las 6 en kilómetros por metro cuadrado o 25 millones verdad kilómetros por metro cuadrado el coeficiente de poisson del concreto o lo que llamamos también nosotros cuasón vamos a darle el valor de 0.2 el módulo de corte he calculado como el módulo de elasticidad dividido entre dos veces paréntesis 1 más el cuasón verdad entonces vamos a decir acá que sería el módulo de elasticidad que tenemos por aquí dividido entre dos por aquí ponemos 1 más lo que tenemos por acá cerramos dos veces el paréntesis y nos da entonces 10 millones 416 mil 666.67 kilómetros por metro cuadrado como vemos por acá vamos a utilizar una resistencia a la compresión del concreto en este caso de 30 megapascal y una resistencia a la influencia del acero de 460 megapascal según el código que estamos utilizando el factor de diseño para acero 1.15 pues ustedes pueden revisar el código bs 81 10 97 y se van a dar cuenta que este valor es 1 15 el área gruesa de la sección podemos calcularla aunque no la vamos a ocupar acá en los cálculos pero es importante conocer la verdad vamos a tener que el área gruesa simplemente sería base por altura verdad que es un rectángulo no es una viga rectangular entonces tenemos 125 mil milímetros al cuadrado el área de cero mínimo dice que va a ser 0.0 13 multiplicado por b por la altura que en este caso del área gruesa verdad y tenemos entonces 162.5 por ahí en este caso milímetros al cuadrado para la carga última podemos utilizar una combinación de carga por el asd o el lrf de ustedes seguirán pues con cuál van a diseñar en este caso yo estoy tomando una combinación recuerden que son varias combinaciones en este caso por cuestión de ejemplo vamos a tomar solamente una combinación que sería 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva entonces tendríamos 1.2 por la carga muerta que es esto que tenemos por aquí más 1.6 de la carga viva que son los 25 y ahí tenemos entonces 52 kilonewton por metro eso sería la carga última esa carga que es uniformemente distribuida si ustedes se fijan está en kilonewton por metro el momento está calculado como omega u por el cuarto en el cuadrado entre 8 donde omega u es la carga última de los 52 ya factorizada verdad esto por la longitud que ya sabemos que son los 580 elevado al cuadrado y esto dividido entre 8 y entonces tenemos 218 puntos de 66 kilonewton por metro verdad lo necesitamos este valor en newton por milímetro ya vamos a ver más adelantito porque entonces para llevarlo como lo tengo en kilonewton esto lo multiplicó por mil para llevarlo a newton y lo vuelvo a multiplicar por mil para llevarlo de metro a milímetro ya y entonces tenemos 218 millones 660 mil newton por milímetro verdad eso sería el momento en este caso en newton por milímetro de aquí k este k es la profundidad del bloque de compresión según la norma o el código que estamos utilizando es calculado como el momento entre fsu por b por d al cuadrado fsu ya sabemos que este megapascal que es lo mismo que digamos newton por milímetro cuadrado aquí b por d al cuadrado me quedaría milímetro al cubo y aquí tendría newton por milímetro cuadrado entonces aquí me quedaría newton por milímetro nada más entonces el momento acá tiene que estar en newton por milímetro por eso fue que yo lo convertí para que la unidad se simplifique y esto me quede que sería dimensional entonces vamos a decir que sería este momento dividido entre fsu que es el valor que tengo acá multiplicado por b que es la el ancho de la viga y luego por el peralte elevado al cuadrado y ahí tendría el valor de acá en este caso tengo 0.15 092 esto tiene que ser menor que caprima donde caprima es un valor de 0.156 según la norma verdad o el código que estoy utilizando en su sección 3.4.4.4.4 entonces si se cumple esto la viga se diseña como simplemente reforzada ya como estamos cumpliendo entonces vamos a diseñar la viga como simplemente reforzada si no cumpliera esto pues tenemos que diseñarla como doblemente reforzada ya sería otro procedimiento en este caso vamos a diseñar nada más simplemente reforzada el brazo de momento para la sección está dado como z igual a d multiplicado por 0.5 más la raíz cuadrada de 0.25 menos k sobre 0.9 donde k es la profundidad del bloque de compresión que ya la calculamos por aquí ya entonces venimos acá con z sería el peralte el peralte lo tengo por acá multiplicado por multiplicado por vamos a multiplicarlo en este caso me dice la fórmula abro paréntesis 0.5 más la raíz colocamos aquí raíz de 0.25 menos k entre 0.9 cerramos dos veces el paréntesis y tenemos 346.51 milímetros ya eso sería el valor del momento del brazo de momento verdad para la sección esto lo tenemos que comparar con 0.95 de o sea el 95% del peralte efectivo ya que la fórmula me dice que esto tiene que ser menor o igual que esto de acá por lo tanto vamos a calcular el 95% del peralte y esto nos da entonces 418 por lo tanto vamos a tomar este valor que está aquí pero lo vamos a programar para que ya el programa lo tome cual de los dos menores entonces vamos a decirle aquí nada más que me tome el mínimo de estos dos valores de este y este el mínimo de los dos y ahí está entonces me da 346.51 ya ok ahí ya lo tenemos programado ya él me va a tomar el menor de los dos ahora el área de acero de refuerzo por tensión esto de acá lo pudimos haber hecho también de otra manera ya para explicar un poco más cómo funciona Excel pudimos haber hecho de la siguiente forma con una condicional decimos si esto es menor o igual que esto entonces que me tome este valor de lo contrario que me tome el otro valor y se van a dar cuenta que me va a dar lo mismo ahí está se puede realizar con condicionante o se puede realizar con la función mínima vale la pena explicar eso para que aprendan cómo se usa Excel luego acá el área de refuerzo por tensión verdad en este caso está dado como el momento dividido entre F y E esto entre 1.15 que esto es el valor como aquí ya se pone en la fórmula pero ese es el valor del factor de diseño que es este que tenemos por acá para el acero entonces decimos acá sería el momento que ya lo tengo por aquí en newton por milímetro dividido entre Fcu que es la resistencia del concreto esto lo... perdón es Fy dice entonces sería este valor que tenemos por acá en lugar de esto sería este Fy esto dividido entre el gamma MS y esto cerramos paréntesis y multiplicamos por el valor de Z que ya lo habíamos determinado cerramos paréntesis y aquí debimos haber abierto otro paréntesis damos igual y entonces nos queda 1557.57 vamos a darle con un separador de miles acá para que nos ponga la coma de los miles pues le damos aquí y ya, listo ahora esta área de acero debemos de compararla con el área de acero mínimo entonces vamos a decir si esto que tengo aquí es menor o igual que el área de acero mínimo que es este que había calculado por acá si eso es menor le vamos a decir que tome este valor de lo contrario le vamos a decir que tome el valor calculado que es esto que tenemos por acá y me debe tomar el mayor de los dos vamos a ponerle separador de miles también acá y ahí tenemos tenemos un área de acero por tensión de 1577.567 milímetros al cuadrado entonces acá yo le puse una tablita verdad donde están las varillas que estamos utilizando para este sistema internacional verdad este video también lo estoy realizando porque muchas personas me han pedido que realizar un ejemplo con el sistema internacional ya que por lo general los ejercicios están para el sistema inglés pues aquí tenemos un ejemplo de esto verdad para que les pueda ayudar entonces por ejemplo si yo tengo un área de 1577 yo puedo escoger aquí la varilla si yo tuviera una varilla número 20 verdad debo decir entonces que necesito acá mil casi aquí estaría pero estaría un poquito más arriba por aquí tenemos 1570 casi son cinco varillas recordemos que esta área tenemos que tenerla un poquito más arriba entonces podemos utilizar por ejemplo puede ser esta cuatro varillas número 25 o sea casi de una pulgada ya que tenemos 1960 o bien podemos buscar una más cercana si buscamos una más cercana sería por ejemplo esta 1610 que estaríamos hablando de ocho varillas número 16 ya y ya con esta tabla ustedes se pueden dar cuenta cuántas varillas van a utilizar según el área que les está dando por acá el factor de diseño para concreto según este mismo código verdad dice que vamos a utilizar el valor de 1.25 estos valores van a ser constantes este 1.25 y el 1.15 que ya habíamos puesto por acá según el código BS 8110 y un 97 entonces el cortante último a una distancia del peralte verdad en este caso del soporte una distancia de que en este caso del peralte del soporte o sea del apoyo va a estar dado como cortante último igual a la carga última multiplicado por el claro entre 2 menos el peralte entonces vamos a decir la carga última ya la tengo calculada que fue este valor que tenía acá los 52 esto lo multiplico por la longitud del claro que tenemos los 580 lo divido entre 2 y le reto el peralte lo único que este peralte recordemos que este en milímetro y esto este en metro por lo tanto el peralte lo debo convertir en metro divido entre mil y ahí tenemos perdón lo puse por acá vamos a vamos a corregir esto aquí era 1.25 vamos a realizarlo nuevamente puse en la casilla que no era vamos a poner sería la carga última que son los 52 multiplicado por en este caso la longitud del claro dividido entre 2 menos el peralte ya sabemos que esto lo dividimos entre mil para pasarlo a metro y ahí tenemos entonces 127.92 kilonewton verdad esto sería mi cortante último ahora para el esfuerzo cortante dice que va a estar calculado como el cortante último entre el área efectiva que en este caso es la base o el ancho de la viga por el peralte efectivo entonces vamos a dividir este valor entre B por D B que es lo que tenemos por aquí y D que es lo que tenemos por acá y me da entonces un esfuerzo ahora recordemos que me tiene que dar en megapascal o sea en newton por milímetro al cuadrado y aquí tengo kilonewton porque cortante último está en kilonewton por lo tanto como lo tengo que tener en newton lo multiplico esto por mil y ahí ya me da 1.163 megapascal verdad luego vamos a ver el esfuerzo cortante máximo dice que el esfuerzo cortante máximo va a ser el valor mínimo entre 0.8 raíz cuadrada de FCU que es la resistencia del concreto o bien 5 megapascal que me está diciendo esto que el cortante máximo no puede ir más allá de 5 megapascal entonces vamos a colocar acá con la función mínimo que tiene Excel y vamos a poner 0.8 por la raíz de FCU que es la resistencia del concreto y esto le vamos a poner 5 que me tome el valor mínimo de esos dos entonces si se fijan me da 4.38 o sea que 0.8 la raíz cuadrada de FCU me da 4.382 como es menor que 5 entonces me pone este valor verdad si fuera mayor que 5 entonces me pondría 5 vamos a verificar aquí que el cortante sea menor o igual que el cortante máximo el esfuerzo cortante estamos hablando de esfuerzo verdad entonces vamos a decir si este de acá es menor o igual que este valor que tengo aquí entonces que me ponga una rotulación que diga ok por ejemplo de lo contrario que me ponga una rotulación que diga error cierro el paréntesis y le doy si ustedes se fijan me da ok porque me está dando ok pues porque este es menor que este entonces estamos correctos verdad continuando vamos a calcular el esfuerzo cortante que recita la sección este esfuerzo cortante que pusimos por acá el esfuerzo cortante según la carga este es el esfuerzo máximo y ahora voy a ver cuánto cuánto resiste la sección verdad ese valor va a estar dado como 0.79 cada uno por cada dos entre gamma m que gamma m es lo que tenemos por acá para el concreto esto multiplicado por 100 a sub sb por d elevado a un tercio y esto por 400 entre d a la un cuarto pero vamos a definir cada uno de estos valores cada uno cada dos si en vez sea sb elevado a un tercio 400 d a la un cuarto este valor lo vamos a ingresar aquí este valor va a ser un valor que vamos a iterar vamos a hacer varias iteraciones yo les voy a explicar aquí como vamos a hacer este valor lo vamos a calcular de último veamos por acá entonces vamos a decir lo siguiente aquí le voy a poner un valor cualquiera primeramente verdad y después voy a iterar para comprobar unas condiciones que debo cumplir comencemos comencemos con el factor de K1 que este es un factor de amplificación por compresión en el soporte verdad en este caso se toma un valor de 1 siempre conservadoramente según el código ya que estamos utilizando vamos a ver FCU sobre 25 a la un tercio porque eso me dice que K2 pero también me dice que K2 tiene que estar entre 1 y 40 sobre 25 a la un tercio entonces tenemos que calcular primero este valor después este y compararlo entonces vamos a decir acá FCU que FCU es la resistencia del concreto esto que tengo acá sobre 25 y me dice que lo eleve a la un tercio según la formulita que tengo por acá ya FCU sobre 25 a la un tercio entonces me daría 1.06 ese valor luego voy a calcular el valor para comparar de 40 sobre 25 a la un tercio coloco acá entonces 40 entre 25 y lo elevo a la un tercio y me da 1.17 si nos fijamos para el valor de K2 si doy este valor de 1.06 dice que tiene que estar entre 1 y este otro valor que me dio 1.17 por lo tanto este valor es el adecuado que debemos utilizar pero como voy a hacer para programar esto en Excel bueno vamos a ver lo siguiente vamos a decirlo verdad vamos a poner acá una condicionante y vamos a decir lo siguiente vamos a usar la fórmula mínimo que tiene Excel y vamos a usar una condicionante y vamos a decir sí en este caso este valor que tengo acá verdad es menor o igual que 1 entonces le voy a decir que me tome 1 de lo contrario le voy a decir que me tome este valor y de esos dos valores que me tome el mínimo del otro valor verdad que en este caso es el valor que tengo acá y ahí me tiene que dar si ustedes se fijan ya me tomo 106 aquí yo lo estoy condicionando ya esta condición que está aquí ya la puse aquí con una combinación entre la función mínimo y una condicionante ya aquí le estoy diciendo que si el valor este que tengo aquí es menor que 1 me use 1 de lo contrario que me use este valor y luego le digo que me comparen los dos valores de aquel que me escoge el mínimo y ahí estamos verdad luego para 100 veces AS entre B por D verdad dice que este valor tiene que estar entre 0.15 y 3 entonces tengo que tener otra condicionante acá ya aquí le voy a dar un valor cualquiera le vamos a dar por ejemplo 200 milímetros al cuadrado ya vamos a ver eso ustedes usen cualquier valor aquí después vamos a comprobar otras cosas vamos a ver pero por mientras ustedes comienzan con un valor 200, 100, 300 lo que sea en este caso voy a poner 200 este valor no importa después vamos a ver como iteramos entonces vamos a poner una condicionante aquí vamos a hacerlo como hicimos acá por este lado vamos a usar la función mínimo y vamos a decir con una condicionante si este valor de 100 por AS A sub S entre B por D que B es la base y D es el peralte le estoy diciendo que si ese valor de 100 veces A sub S sobre B por D verdad le voy a decir es menor o igual es menor o igual que 0.15 entonces le voy a decir que me tome 0.15 de lo contrario que me tome este valor de acá verdad y de estos dos valores le voy a decir de estos dos valores le voy a decir que me lo compare con tres que me tome el mínimo de los dos nos fijamos que es 0.18 entonces está entre 0.15 y 3 vamos a calcular 100 veces A sub S que es lo 200 entre B por D vamos a ver cuánto nos da ese valor B por D ese 100 nos da 0.18 por eso me escogió ese valor porque está entre 0.15 y 3 si este valor me hubiera dado menor que 0.15 él me hubiera tomado 0.15 y si fuera mayor que 3 me hubiera tomado 3 ya ya lo tengo condicionado luego voy a calcular esto verdad dice que 400 entre D o la 1 cuarto tiene que ser mayor o igual que 1 entonces vamos a poner acá una condicionante vamos a decir sí 400 entre el peralte que es el valor que tengo acá esto elevado a la 1 cuarto si esto le vamos a decir es menor o igual que 1 entonces que tome 1 de lo contrario que tome este valor ya y ahí lo estoy condicionando que este valor sea mayor que 1 ahí me da me dio 1 porque me dio 1 significa entonces que esto es menor que 1 vamos a ver si es cierto vamos a poner aquí 400 entre el peralte que tengo acá y esto lo elevo a la 1 cuarto y me dio 0.97 menor que 1 entonces me tomo 1 porque esto tiene que ser mayor que 1 ya está correcto verdad la condición teniendo estos valores pues ya puedo calcular aquí BC que es el esfuerzo cortante que resiste en la sección vamos a poner entonces 0.79 por K1 por K2 entre gamma M que es lo que tengo por acá el 1.25 y esto lo multiplico por según la fórmula 100 veces a sub S por B de a la 1 tercio que es esto que tengo aquí elevado a la 1 tercio y esto por 40 sobre D a la 1 cuarto que es este valor que tengo acá y ahí me da me da 0.38 megapascal verdad ahora vamos tenemos que cumplir esta condición y ahí vamos a iterar vamos a decir que BC más 0.4 es menor que B y esto es menor o igual que el cortante el esfuerzo cortante máximo ya entonces el esfuerzo cortante que soporta la sección más 0.4 tiene que ser menor que el esfuerzo cortante verdad provocado por la carga y esto a su vez tiene que ser menor o igual que el cortante máximo entonces vamos a decir B sub C que ya lo había calculado por acá B sub C donde lo tenemos acá está B sub C más 0.4 me da este valor 0.78 esto lo voy a comparar con el valor B que es el esfuerzo cortante provocado por la carga ya que lo tengo por acá y voy a compararlo con el máximo que es el valor que tengo aquí entonces debo cumplir esta condición y hacer lo que se aproxime lo más que se pueda este valor con este este que tengo aquí que se acerque lo más posible a este o que sea igual pero que siempre este sea menor o igual verdad o menor es mejor menor entonces vamos a si ustedes se fijan me da 0.78 me da alejado de esto entonces ahí donde voy a comenzar a iterar a jugar con esto que tengo aquí estos 200 si yo le doy 300 vamos a ver que pasa se fijan que aumentó a 83 si le doy 400 aumentó a 87 si le doy 500 aumentó a 91.6 si le doy 600 aumentó a 94 si le doy 700 aumentó a 97 si le pongo 800 aumentó a 1004 ahí ya me pasé a 104 ah no no me ha pasado no me ha pasado todavía vamos a darle 850 1 0.16 900 1 0.28 le vamos a dar 1000 1 0.51 1.200 1 0.91 1.300 1.11 vamos a darle 1.500 1.14 5 casi puede ser el valor del A sub S que tengo por acá los 1.577 que había puesto por aquí estos 1.577 si le damos igual a S vamos a ver que pasa si le damos igual tendría 1.157 por ahí anda verdad no me puedo pasar de ese valor voy a dejarlo por ahí porque ahí ya casi está si le diera 1600 por ejemplo estaría por encima del esfuerzo del acero de tensión y ahí nos daría 16.1 vamos a dejarlo con con 1500 y pico realmente este valor a veces puede dar el mismo acero de tensión o puede ser un poco más bajo depende lo importante es cumplir esta condición pero vamos a ver cómo nos da en SAP 2000 verdad para ver si estamos correctos con ese valor entonces si yo cumplo esta condición dice que yo puedo utilizar esta fórmula que sería B que es lo que tengo por acá menos B sub C B sub C es este es B máximo B sub C es el valor que tengo por aquí esto multiplicado por la base de la viga que es esto que tengo por acá por la base de la viga y luego dice que lo divida entre 0.87 por FYB que este FYB es el esfuerzo verdad o la resistencia del acero acortante muchas veces el acero acorte verdad o los estribos en este caso tienen una resistencia diferente al acero de tensión o al acero longitudinal en este caso vamos a suponer que es el mismo por lo general es el mismo pero a veces no varían pues en este caso vamos a poner el mismo entonces si ponemos la misma resistencia me da 0.25 milímetros al cuadrado por milímetro si yo quisiera usar estribos y quisiera calcular la separación del estribos pues sería esta área verdad que tengo por acá lo voy a voy a tomar el área de la varilla verdad dos veces el área de la varilla porque sería un estribos cerrado por ejemplo entonces sería dos veces el área de la varilla entre esto y me va a dar la separación vamos a ver si tomo por ejemplo varilla número 8 para el estribos entonces su área sería 50.3 entonces voy a decir 2 por 50.3 y lo divido entre este valor que tengo por acá y ahí me da la separación 397 milímetros que si lo divido entre 10 serían 3971 centímetros si lo divido entre 10 nuevamente sería sería este a ver si divido esto entre mil estaríamos acá en metro verdad esto sería milímetro esto sería centímetro y esto sería metro por lo general esto es minúscula esta sería la separación del estribos ya si ustedes se fientan muy separados entonces puedo usar el otro área el estribos más pequeño el número 6 si utilizo el número 6 tenemos un área de 28.3 y ahí sería la separación acá de 22 centímetros verdad ok ahora vamos a comparar estos datos con los que me va a dar SAP2000 entonces abrimos el programa vemos acá que las unidades las pongamos en kilonewton por milímetro vamos a darle uno nuevo en el nuevo verdad y vamos a vamos a poner lo que es vamos a hacer uso de lo que es el módulo que SAP2000 ya trae para viga ya y vamos a hacer una viga de tres tramos porque necesito representar la distancia a una distancia D que es el peralte efectivo de la viga verdad entonces seleccionamos el módulo acá de viga le vamos a dar tres valores este valor de acá no importa después lo vamos a modificar vemos ahí entonces ya una viga de tres claro en este caso no me interesa que tenga aquí apoyo verdad solamente los extremos vamos a quitarle estos apoyos ahora vamos a modificar la grilla verdad para modificar la grilla necesito unos valores vamos a ver que valores necesito aquí se los voy a poner necesito el valor primeramente bueno aquí iniciaríamos con cero después vamos a tener el valor del peralte que sería 440 después sería el valor de la longitud en milímetros menos este valor del peralte y por último vamos a tener esta longitud verdad de la longitud del claro en milímetros entonces estos valores son los que voy a ingresar a SAP ya muy importante calcular eso le doy clic derecho y le digo editar grilla y modifico la grilla en este caso pongo cero luego tenía 440 según el valor que me daba acá en Excel verdad 440 después 5360 5360 y 5800 por último ya le decimos look to grid en este caso para que los ejes sigan a la modificación que estoy haciendo ahí tenemos vemos que vemos que los bulbos eso o las burbujas estas de acá están muy grandes las podemos modificar en lugar de 1500 démosle 500 y ahí tendríamos ahí está la viga ahora vamos a definir los materiales aquí en el concreto de 4000 podemos modificarlo aquí sería el módulo de elasticidad 25 verdad aquí sería podemos ponerlo en kilonegton metro cuadrado por ejemplo aquí sería los 25 millones verdad aquí sería 0.2 podemos ver aquí el valor que tenemos de 10 millones 416 mil 667 lo que me está calculando SAP para el módulo de corte yo lo había calculado por acá y ahí me da 10 millones 416 mil 666.67 es el mismo valor que tiene SAP aquí verdad cambiamos la unidad en kilonegton por milímetro por ejemplo aquí le vamos a dar 0.03 0.03 y acá 0.03 que eso es lo mismo que si lo tenemos en newton por milímetro que es lo mismo megapascal verdad que estamos hablando de 30 megapascal los 30 que teníamos por acá que es la resistencia del concreto ya entonces le damos 30 ahí verdad damos ok añadimos un nuevo material en este caso para el acero de refuerzo dejamos grado a 60 y lo modificamos aquí solo voy a modificar esto que sería 460 según el valor que le puse acá al excel 460 entonces doy ok y ahí ya tengo los materiales vamos a definir ahora los patrones de carga en este caso la carga muerta vamos a darle un factor de 0 esto es el multiplicador verdad del peso propio no estoy considerando peso propio por lo tanto aquí le doy 0 vamos a crear un caso de carga que se llame carga muerta tipo muerto con un multiplicador del peso propio igual a 0 y una carga viva que sea tipo live viva con un multiplicador del peso propio igual a 0 damos ok ahora definimos la sección vamos a añadir una nueva en este caso de concreto rectangular le vamos a poner acá de nombre viva se le puede poner cualquier nombre no importa y aquí vamos a poner sus dimensiones dice que la altura es de 500 y que la base es de 250 nos vamos acá donde dice reforzamiento de concreto le vamos a dar tipo viga con un recubrimiento de 60 milímetros como habíamos considerado en Excel verdad aquí lo tenemos los 60 damos ok ahora seleccionamos este elemento y le asignamos la sección que habíamos definido que en este caso es viga y ahí vemos que ya está seleccionado viga o asignado seleccionamos nuevamente asignamos la carga tipo de distribuida que sea gravitacional muy importante el caso de carga muerta en este caso le ponemos la carga muerta son 10 kilonewton por metro si ustedes se fijan la unidad la tengo en milímetro entonces debo cambiar las unidades acá sería kilonewton metro nos vamos a asignar siempre frame loads verdad que son cargas en los elementos en este caso carga muerta y le vamos a poner acá 10 según el valor que le hayamos puesto en Excel aquí aplicamos y aquí me tiene que aparecer la carga uniformemente distribuida como vemos por ahí verdad volvemos a seleccionar esto y ahora vamos a aplicarle una carga viva en este caso según el valor que le pusimos en Excel de 25 entonces damos acá 25 aplicamos y ahí tenemos ya la carga uniformemente distribuida vamos a definir ahora lo que es una combinación de carga añadimos una nueva y recordemos que según el Excel nosotros habíamos puesto 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva entonces a la carga muerta le damos 1.2 y a la carga viva 1.6 damos ok nos venimos acá en el diseño de concreto vemos la preferencia seleccionamos el código que estamos utilizando en este caso sería BS811097 si ustedes aquí están los parámetros gamma para la 0 1.15 y gamma para el concreto en corte ¿verdad? 1.25 que fueron los valores que pusimos nosotros en Excel damos ok seleccionamos el caso a correr en este caso la combinación 1 quitamos el automático damos ok guardamos esto podemos ponerlo como viga sistema internacional ustedes le pueden poner cualquier nombre no hay problema ya una vez que tengo esto pues ya puedo correr ¿verdad? el modelo corremos entonces no necesito el caso de carga muerta ni el modal tampoco damos correr ahora y ahí me va a correr ya ¿verdad? el caso de carga muerta carga viva y desde luego también la combinación que asigne ¿ya? entonces ya con estos resultados podemos observar aquí cuánto sería el momento y el cortante vamos a darle acá cortante que muestra los valores ahí está y de igual manera acá momento ahí tenemos el cortante y tenemos el momento el cortante nos da 24.6 kilonewton a nosotros el cortante nos daba 127.92 ¿qué pasó? bueno aquí lo tenemos en carga muerta tenemos que seleccionar el caso no seleccione el caso de combinación ahí tenemos el momento y acá el cortante ya con la combinación 1 y ahí tenemos entonces el cortante de 127.92 vemos por acá tenemos un cortante de 127.92 es correcto ¿verdad? luego el momento tenemos un momento de 218.66 kilonewton por metro vemos por acá tenemos un momento de 218.66 kilonewton por metro lo mismo que tenemos por acá ¿verdad? si lo quiero ver en kilonewton por milímetro o en newton por milímetro tengo entonces vamos a darle clic derecho por acá y tenemos entonces 218.660.000 newton por milímetro y aquí yo tengo 218.660.000 newton por milímetro es correcto ¿verdad? tenemos la carga 52 newton por milímetro la carga última la carga última a nosotros es 52 kilonewton por metro que es lo mismo si yo pongo la unidad acá en kilonewton por metro ahí tenemos ¿verdad? 52.0 pues kilonewton por metro que es la carga última ¿verdad? ahí está 52 entonces vemos que está correcto está correcto en otra carga última está correcto en nuestro momento último ¿verdad? y está correcto nuestro cortante último ok son correctos ahora entonces corremos ¿verdad? el diseño del concreto ahí lo tenemos vamos a darle acá newton kilonewton por milímetro por ejemplo la unidad seleccionamos la viga nos vamos aquí a detalle y tenemos entonces para un momento de 218.660 kilonewton por milímetro que si lo pongo acá en kilonewton por metro es el mismo momento de los 218.66 lo pongo en milímetros porque me interesa ver el área en milímetro si ustedes se fijan en el área de refuerzo en este caso es 1577.567 aquí me da 1577.567 me da igualito ¿verdad? ahí está se fijan que solamente tiene acero de refuerzo en la parte de abajo o sea que me la diseño como simplemente reforzada aquí arriba tiene cero y luego aquí tengo el refuerzo por cortante 0.25 milímetro cuadrado por milímetro a nosotros nos da 0.25 milímetro cuadrado por milímetro está correcto ¿verdad? entonces ya vieron cómo es que se diseña la viga ¿verdad? en el sistema inglés en el sistema internacional perdón ya en el sistema inglés ya está también publicado en mi canal ustedes pueden ver ahí en el en el tema ¿verdad? el video que se llama si no mal recuerdo diseño de viga de concreto usando Excel y SAP 2000 algo así entonces lo pueden revisar para que hagan una comparación ¿verdad? de los códigos que se están utilizando este código es bueno utilizarlo para cuando tenemos sistema internacional y pues el otro igual manera podemos utilizarlo también pero por lo general pues en los libros viene para el sistema inglés ¿verdad? agradeciendo su atención y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima ¿verdad? ¿verdad?